Presiento que si no vienes conmigo, ya no te volveré a ver. No estés tan seguro, Ragnar. Sea lo que sea, lo que nos deparen los hados, volveremos a vernos en el balzada. Imagínate nuestro júbilo. Los viejos amigos reunidos, luchando de nuevo como camaradas. Torste, Arne y los demás. Tú y yo nos sentaremos entre los dioses y comeremos y beberemos mientras contamos historias. Háblame, Ragnar. No lo sé. ¿Qué es lo que no sabes? Si te veré en el balzada. No digas eso. Si alguien se merece y la balzada eres tú. Cuídate de mi familia. Te quiero. Y yo a ti, Ragnar Lothro. ¿Cuándo llegaremos al reino de Ela? Llegarás mañana. Y pasará al menos un día más antes de que me ejecuten. Tus dioses se equivocan. Yo he guiado mi destino. He decidido el rumbo de mi vida y de mi muerte. Yo, no tú, ni los dioses. Yo fui idea mía. Venir aquí a morir. Tú crees eso. Así que es cierto para ti. Ah, todos tus acertijos. Y palabras no significan nada. Pueden interpretarse de tantas maneras que no dan a nadie consuelo ni información. Solo crean confusión. Tus supuestas profecías son peligrosas. ¿Eso crees? Dijiste a la Gerza que no tendría ningún otro hijo. Se quedó encinta. Y luego, a causa de tus palabras, puso en peligro a su bebé Nonato. ¿Y si no hubiera oído tus palabras? Si hubiera creído que el bebé sobreviviría, habría intentado protegerlo. Y tal vez ahora sería la orgullosa madre de un niño sano. Algo que ella quería, más que nada. Tú le presentaste un destino y ella corrió hacia él. Quizá su destino era hacer que el niño muriera exactamente de esa forma. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si lo era? No creo en la existencia de los dioses. El hombre es el dueño de su destino, no los dioses. A ellos los ha creado el hombre para oír las respuestas que teme darse el mismo. Tal vez tengas razón, Ragnar Lodbrok. Yo solo soy el profeta. He andado entre los peores de los difuntos. Y he buscado un sentido. Y tal vez me equivoque. Y tal vez me equivoque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!